Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube asociado a Aitorium.com. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo copiar el enlace de un vídeo de TikTok para que así lo puedas compartir con tus amigos. ¿Quieres enviarle ese vídeo de TikTok a tu amigo que no tiene TikTok? Pues simplemente es muy fácil, solo tienes que copiar y pegar el link del TikTok y esto se hace de la siguiente manera. Primero de todo debemos pues obviamente entrar a la aplicación de TikTok y encontrar el TikTok que le queremos pasar a nuestro amigo. Por ejemplo le queremos pasar este TikTok. Pues es más fácil de lo que creemos, simplemente debemos darle al botón de compartir que está aquí debajo, justo debajo del de guardar. Le damos y aquí nos va a salir para compartirlo mediante TikTok y abajo mediante otras aplicaciones. Como podéis ver tenemos WhatsApp, WhatsApp Status, Facebook o SMS incluso más. Y nosotros lo que buscamos es la opción de copiar enlace. Y ahora ya tenemos el enlace copiado y lo podemos pegar en cualquier red social o en cualquier otro sitio. Así que ya ahora que ya lo sabes, adelante. Ahora que ya sabes cómo copiar y pegar el enlace de un vídeo de TikTok, no olvides darle like, suscribirte y comentar si te ha gustado. Además, también decirte que si quieres saber cómo funciona el día a día en una empresa de marketing digital, te dejamos, tanto en las tarjetas de aquí arriba, como en la caja de la descripción, los links a nuestras redes sociales. Adiós.